Desde el grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, Escuela de Ingeniería Radioelectrónica, estamos recibiendo una señal SSTV, bueno, se acaba de terminar la recepción, a través del satélite Q100, aquí es donde estaba la señal, es esta que tenemos aquí, y esta es la imagen que estábamos viendo, perdonad el dedazo. Estamos usando un RT-LSDR versión 3, que tenemos aquí puesto, con un filtro de rechazo de banda DFM, y ya os contaré por qué, bueno, está llegando la otra señal de Delta Golf 9 Braufort Charlie, es esta de aquí, esta señal es la de SSTV que tenemos aquí, y esta es la imagen que estamos empezando a capturar. Vamos a ver si la podemos centrar un poco más en el espectro, subiéndole de frecuencia para que no se desincronice. Vale, ahí la tenemos, ahí tenemos la señal tal como está llegando. Bien, os decía, estábamos trabajando con RT-LSDR, he comprado en Astro Radio, porque el que compramos en China era una mala imitación, y tenía 0,4 voltios entre las masas de salida y las masas de entrada, con lo cual se reseteaba, se reseteaba todos los programas. Es esto que tengo aquí, no os fiéis mucho de estos aparatos, sobre todo porque ya hay un aviso que aquellos que no tengan el circuito impreso de color azul, son malas imitaciones, y este lo tiene amarillo. Es una versión china mala de lo que debería ser este que tenemos aquí, que sigo diciendo, se ha comprado en Astro Radio, y viene con todas las garantías, y además con factura. Sale más caro, pero bueno, llega antes. Y aquí, ya veis, estamos recibiendo gracias al programa JVCOM32, una emisión de Delta Golf 9 Bravo Force Talk Charlie, transmitiendo a Force Talk 4 Charlie Yankee Hotel, diciéndole que llega perfectamente. Y ahí tenemos la emisión sintonizada, que es la contestación del siguiente colega, me imagino. Vamos a verla en grande, demasiados píxeles, vamos a poner un poquito más pequeño, y a oscurecerla, como sintonizando un poco más arriba, porque nos va la señal de sincronismo, fijaros, ahí ya está llegando el negro, a ver si ahora me he pasado. Vale, ahí está, ya estamos recibiendo el blanco en el blanco, y el negro en el negro, la escena de sincronismo, la escena de sincronismo, y ahí tenemos el vídeo que está llegando. Pues nada, desde el grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, transmitió Ecoalfa 7 Gold Whisky Juliet, y os mando un abrazo. Hasta la próxima.